¡Salud! El Real Madrid sale de la mala racha aprovechándose del débil Copenhague de Dinamarca. Lo venció 4 por 0. El Manchester con el Chicharito en la banca empató un gol en su visita al Shakhtar de Ucrania. Mientras que el Bayern Múnich fue a la casa del Manchester City y lo derrotó 3 a 1. El defensa mexicano Héctor Moreno será baja para los duelos eliminatorios ante Panamá y Costa Rica. El jugador del Español de Barcelona recibe tratamiento especial por una rotura fibrilar en la pierna derecha. Ayer terminó la segunda semana de entrenamientos especiales y hoy se conocería la lista definitiva de Víctor Manuel Bucetich. Por su parte, Diego Rey estuvo actividad con el Porto B de la Segunda División de Portugal. Jugó todo el partido y dio una asistencia en la victoria de su equipo. Las Chivas hicieron oficial la donación de 5 millones de pesos recaudados en la taquilla del Clásico Tapatío ante Atlas para apoyar a damnificados por las lluvias. Buena jornada tuvieron los seleccionados mexicanos en el Mundial de Tiro con Arco que se efectuó en Turquía. Salvo Eduardo Vélez que fue eliminado, el resto avanzó a la fase de octavos de final, tanto en hombres como en mujeres. De hecho, Aida Román tendrá que eliminarse ante Alejandra Valencia buscando su boleto a cuartos de final. La semana 5 de la NFL comienza esta noche con el duelo entre los sorprendentes cafés de Cleveland y los no menos inesperados Bills de Buffalo quienes vienen de vencer a los campeones cuervos de Baltimore. Por último, comienzan las series divisionales en la Liga Nacional del Béisbol de las Grandes Ligas. Los piratas de Pittsburgh visitan a los cardenales de San Luis mientras que los bravos de Atlanta jugarán contra los Dodgers. El ganador será el que obtenga tres triunfos en cinco partidos posibles. Con esto tenemos lo más importante de los deportes. Más adelante ampliamos toda la información.